El amor es un sentimiento emocional de una persona hacia otra persona. Pero alguna vez se ha preguntado que esa persona es la persona indicada para que sea tu compañero o compañera de vida. Simplemente hay cosas que a veces el amor tiene que darse cuenta. Lo que tenemos que pensar tanto en nuestra cabeza como en nuestro corazón. Si nuestro corazón está loco por esa persona, hay que guiarlo. Pero también hay que pensar bien las cosas de lo que es esa persona. Si te respeta, te ayuda en todo, es muy gentil, te hace las cosas muy bien, te ayuda en lo que sea, te defiende. Te acepta por lo que eres sin importar qué tipo de clase social o clase de persona o religión sea. Ese es el verdadero amor. Las personas que según creen que están con el amor indicado hacia otra persona, eso es ridículo. No pueden estar con una persona cuando realmente no siente amor. Ama a la persona que tú amas. Y que nadie te detenga, nadie. Y si tiene problemas para conseguir una novia o un novio, en especial la novia, porque la mayoría de las personas, especialmente los hombres, somos los primeros en estar enamorados de una chica. Y hacen lo imposible para conquistar a la chica. Tómalo con calma. Conoce a la persona, háblele bien a esa persona, traenle unos regalitos, invítala a salir, lo que sea. Es importante tener buenos consejos antes de que llegue cualquier tipo de tragedia, porque a veces puede haber señales inesperadamente que nos puede arruinar nuestro momento de alegría. Así que, si usted está enamorado de la persona que tú quieres estar, lucha por esa persona. Obviamente yo no tengo novia, pero tengo la fe que algún día lo voy a tener. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que estoy hablando es a ustedes. Si tienes a la persona que amas y quieres estar con esa persona, lucha por esa persona. Pero también hay que darse cuenta qué tipo de persona es. No importa, obviamente, qué tipo de país venga, si es moreno, si habla otro idioma, si es musulmán. Eso, lo que sea, lo que sea, no pasa nada. Luchen por esa persona y sean felices, juntos, con lleno de alegría, de amor y felicidad. No de violencia, de maldratos, de ira y de odios, de rencor. Eso no. Eso no es amor. Si alguna vez te ha pasado eso, piensa bien las cosas. Aún estás en tiempo de reflexionarlo. Y si estás conforme con eso, es tu decisión. Aunque si fuera por mi cuenta, si sufriera de ese tipo de cosas, yo no quiero saber nada de esa persona. Así que presten atención. Si estás enamorado de una persona con la que realmente quieres estar, lucha por esa persona. Y a la vez, piensa bien las cosas. Y puedes tomar decisiones como sea. Piensa muy bien cómo va a ser la persona en un futuro. Que te remuestre, que te ama, que te respeta, que te tolere. Que es muy gentil, que es amable, lo que sea. Con tal de que esa persona sí está enamorado o enamorada de ti. Así que no pierdan por esa ilusión. Luchen hasta el final. Y verán que muy pronto, el resultado va a ser favorable. Y obtendrás lo que siempre había deseado. El amor de tu vida. Si les gustó el video, dale like. Comparta el video. Suscríbete a mi canal. Y activa la campana de notificaciones. Soy Lictrin Chacuma. Le deseo una excelente noche. Nos vemos luego. Adiós. Adiós. Adiós.